México ni olvida ni perdona. La postura de la nación mexicana ante la agresión sufrida por su país en Ecuador pone en riesgo la celebración de la próxima cumbre iberoamericana a realizarse en la nación andina, ya que Claudia Chembaum indicó que llevará la denuncia contra Quito hasta sus últimas consecuencias. Una agresión del gobierno ecuatoriano que ha sido tachada de invasión al atacar la sede diplomática azteca en Quito. México no repara en recursos para hacerse respetar y ante la mirada rabiosa de toda la derecha regional y española, les gritaron a Ecuador y a sus cómplices, pagarán por la invasión. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La presidenta de México, Claudia Chembaum, se mostró inflexible en la postura de su país frente a la denuncia interpuesta ante organismos internacionales en contra de Ecuador por la agresión contra su embajada en ese país en abril pasado, agregando que no enviará ninguna delegación a la XXIX Cumbre Hispanoamericana a celebrarse en Quito en noviembre de este año. Todo lo que se interpuso durante el gobierno de López Obrador en instancias internacionales ante la violación de nuestra soberanía continúa, aseguró la jefa de Estado azteca en ruedas de prensa. Recordó que durante su campaña había prometido continuar con la denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, por sus siglas. De paso, ratificó la decisión del anterior gobierno de otorgarle asilo político humanitario al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, además de insistir en un salvoconducto que haga efectiva su libertad. El apresamiento de Glass fue la excusa del gobierno ecuatoriano para irrumpir como un escuadrón de secuestradores en la Embajada de México, en Quito. Las palabras de Yeuban, aparentemente, fueron una respuesta solapada a las declaraciones de la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien, en declaraciones a medios, se mostró optimista con que Ecuador y México liman asperezas y la presidenta Yeuban envíe una delegación al evento hispanoamericano. Ecuador siempre ha estado listo para sentarnos a conversar con toda la situación que ambos países vivieron, dijo ladinamente la diplomática. Dispuso de una serie de propuestas en la que están abrir una mesa de diálogo bilateral para encontrar soluciones a la crisis. Bien, el agresor recomienda la paz. Irónico, ¿no? Yeuban no es de memoria corta y afirmó que la acción ecuatoriana fue una agresión directa a la soberanía de su país, tachándola de invasión. De paso recordó que la CIJ hace parte de la estructura de Naciones Unidas. Por tanto, la denuncia mexicana es completamente legítima. Además, en el Consejo de Seguridad existe otra denuncia mexicana. En efecto, México exige una disculpa pública del gobierno ecuatoriano, constando la denuncia en el Consejo en una posible sanción de suspensión de Ecuador de la ONU hasta tanto no haya formalizado las disculpas. En vista de la insolencia del gobierno de Daniel Novoa, México no quiere nada de cerca con tal país. Pero el punto más importante es la ausencia de México en la cumbre iberoamericana, en un momento de profunda conflictividad mundial. El occidente atlantista intenta sostener su hegemonía utilizando a todos sus actores en el tablero. Llamativamente la cumbre la intentan tutelar Felipe VI y España. Yeuban golpea en varios frentes. El canciller español José Manuel Álvarez indicó que su país tiene como meta principal restaurar las relaciones tensas con algunos actores de la región, a saber Argentina, Venezuela y México, en especial con este último, luego de que Felipe VI no fuera invitado a la toma de posesión de Yeuban el pasado 1 de octubre. En Iberoamérica, España juega un papel central, confesó el jefe de la diplomacia de Madrid. Esto debe llamar poderosamente la atención, ya que también afirmó que las coordinaciones hechas con otros jefes de Estado de la región muestran gran expectativa y asistencia de connotados líderes. Innovación, inclusión y sostenibilidad es el rosado eslogan del evento. La jefa de diplomacia ecuatoriana, Recogen Medios, confirmó que hasta ahora 11 jefes de Estado han dado el sí a su asistencia. Destacan entre ellos los derechistas pro-Washington, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y Luis Abinader de República Dominicana. Por supuesto, el coronado Felipe. También informó la prensa que, paralelo a la cumbre iberoamericana, se celebrará el Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos y coordinado por la Secretaría General Iberoamericana. Además, estará presente el ISEX España Exportación e Inversiones. En todo caso, la cumbre iberoamericana parece más una vía para que los capitalistas españoles tengan a sus presas en un mismo corral contando, por supuesto, con el apoyo de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, FNCIE por sus siglas. En otras palabras, Madrid pretende imponer un formato neocolonial. En ese sentido, Jehová ha ratificado la posición de México en cuanto al pleito abierto con Ecuador. No es menor lo que hizo Ecuador con México. No es un asunto de sentarse a platicar, advirtió la dama, dándole la importancia del caso a lo que sucedió en Quito en abril pasado. Pero también es de destacar que las relaciones entre España y México se encuentran en un tenso estado, luego de que Andrés Manuel López Obrador denunciara que las empresas españolas en México consideran a la nación como una neocolonia, exigiendo al mismo tiempo una disculpa a Madrid por los crímenes de la conquista. Una España que, como se comporta en la arena internacional, está atada al carro de Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN. Es decir, que la cumbre iberoamericana es solo una mascarada de los intereses empresariales y capitalistas de España en relación a América, todavía vista desde Madrid con un carácter paternalista, precisamente lo que ha denunciado México. Jean Baum recordó que en Ecuador los intereses de su nación son representadas por un tercer país que vela por los connacionales, en este caso Suiza. Además, la dirigente dijo que Roberto Canseco, embajador de México en Ecuador, fue agredido, contraviniendo la Convención de Viena sobre la Inmunidad Diplomática. Nuestra denuncia debe servir para garantizar el derecho internacional y para que en las embajadas de ningún país ocurra algo similar, puntualizó la presidenta mexicana. En ese sentido, sugiere la dama que la cumbre iberoamericana sería un baño de legitimidad a un gobierno como el de Novoa que ha violado abiertamente el derecho internacional. Evidentemente, esto valía cómplice a España, principal promotora y beneficiaria del evento, y los derechistas pro-Washington de la región, como la agresión ecuatoriana a México. Jean Baum, además, suma en el paquete la conducta de España sobre los hechos polémicos antes descritos. ¿Pero qué se le puede pedir a los borbones españoles y su clase política si nunca aprenden ni cambian? Paradójicamente, la postura de docilidad de Madrid con respecto a Washington y Londres, Estados Unidos rebanó el último reducto de su antiguo imperio en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, mientras que el Reino Unido le robó Gibraltar, una España que da vergüenza. Evidentemente, es la mancha del neocolonialismo que domina a las antiguas y actuales potencias coloniales y neocoloniales que deben ser expulsadas de la patria grande. México solamente ha puesto sobre el tapete y dejado en evidencia la verdadera mentalidad de España en cuanto a la región. Aprendamos. Dos políticas aparentemente divergentes, al final del camino, convergen configurando un doble golpe de la diplomacia mexicana. En primera instancia, un rechazo rotundo a cualquier muestra de impunidad con la agresión ecuatoriana y, por el otro, de la mano con rechazar pretensiones neocoloniales. México no asistirá al evento porque sería legitimar la agresión ecuatoriana para escarnio de sus dirigentes. De paso, una reunión donde España pretende ser tutora de la patria grande. Siendo así, la respuesta mexicana no puede ser otra que pasar la página y seguir denunciando lo que muchos ocultan. ¿Ha destruido México la próxima cumbre iberoamericana? Al menos la ha dejado al desnudo. Madrid y sus pájaros apoyarán cualquier atropello a otra nación de la patria grande para asegurar negocios, no importa si es con Novoa o con el mismísimo diablo que lo controla. Pues bien, México es el faro de la soberanía y la seriedad. Pagarán todos por las invasiones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.